muy buena gente que vivimos con otro test de velocidad de hecho heavy ahora que se traiga el sentorno porque antes lo hemos hecho con el proto y con el proto había una vapuleada increíble del proto este coche aunque creo creo que no sé yo no sé creo que puede ser que corra más creo que tengo un truco no lo sé creo que tengo un truco subete heavy subete en el sentorno si 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 tengo un truco y si me sale bien puede ser que te reviente ponte esa línea ya te he invitado ya te he invitado venga vamos le voy a empezar 2 1 go bueno chaval tiene más aceleración el sentorno pero no mucha eh no pero que quieras con el plus G no mucha y ahora en velocidad bueno chaval no me digas que no pilla el sentorno si 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 chaval si 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 lo pilla si lo pilla bueno ya está aquí la movida esta pero si te pillo eh si te pillo a ver vuelvo a ponerte aquí vuelve vuelve a ponerte vuelve a ponerte aquí vuelve a ponerte aquí es que creo chicos que el truco está si os fijáis si yo le aprieto el gatillo a tope mira el coche derrapa está derrapando vale pero si yo cojo y piso el gatillo progresivamente de menos a más el coche no derrapa y puede ser que acelere más rápido al no derrapar puede estar el truco ahí en los coches estos que han sacado ahora para que corra más pero pero no sé creo que no creo que no creo que no creo que no porque y ahora voy a salir quemando rueda vale eh quemando rueda este derrapa igual bueno lo que derrapa más todavía vale eh me voy a poner aquí eh te voy a volver a invitar a ver eh invitar carrera improvisada invitar vale vamos a empezar eh 2 1 go vale chaval ahora he salido así eh pisando el gatillo de menos a más eh ahora he salido pisando el gatillo de menos a más vale vale todo ha salido derrapando no? mira mira es que no ese entorno acelera más es que acelera más porque se ha puesto aunque salga así se ha puesto encima ahora en la alargue no ahora en la alargue el... el 7 el aleis... el anail No, no, prácticamente es muy parecido, tío, en velocidad al sentorno, nada chicos, no hay que hacer, creo que hay que hacer más pruebas, coche vale dos millones y medio y corre como un sentorno o algo menos con menos aceleración, no sé la atracción que tendrá porque no lo he probado todavía en carrera, pero nada chicos, otra vez Rockstar no ha vuelto a meter coches super caros que no valen una mierda y después los baratos como, claro, los baratos como el Fister que vale un millón y corren más, igual que el sentorno y eso, el único coche caro que merece la pena es el T20, los restos son todos una porquería, bueno chicos, dejamos el test, bueno si el Proto, el Proto también, pero el resto que ha sacado todo el FMJ, el... es toda una mierda, el Ripper, es toda una mierda, bueno chicos, dejamos el test de velocidad y nos vamos con que Rockstar no ha timado, chao chao Rockstar no ha timado, chao chao